Voy a empezar este tema introduciendo con otra cosa. En Michoacán hay unas minas donde se extrae esa cosita que está ahí, supongo que todos lo conocen, es ámbar. Y muchas veces, bueno, la gente que vive ahí en los pueblos va y se mete a las minas, saca el ámbar, y muchas veces este ámbar tiene insectos o cosas así. Y estos son muy valiosos. Por ejemplo, la otra vez estaba yo viendo un documental donde una señora se encontró, era como un escarabajo o algo así, de 1.000, 2.000 años, y lo vendió por 80.000, 90.000 pesos. Entonces, con eso pagó todas sus deudas. Ahora imagínense, por ejemplo, este que está aquí, fue igual descubierto en Chiapas, se dató de unos 15, 23 millones de años de antigüedad, y es un escorpión completo, porque muchas veces puede ser que el insecto esté como a la mitad, no se cristalizó bien o algo así. Pero, bueno, ¿a dónde voy con esto? Si una persona encuentra algo así, ¿a quién le pertenece? Al estado de Michoacán, porque está en las minas, ¿a la República Mexicana o a la persona que lo encontró? A la persona que lo encontró, ¿no? Pero esto no es así en muchos países, ¿no? En la mayoría donde existen sistemas éticos liberales, es donde se aplica este tipo de principios. A este se le llama principio de derecho de propiedad. Y dice que si un recurso no reclamado anteriormente por alguien es reclamado por una persona, entonces ya le pertenece. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa estudiar aquí? Es cuando una persona tiene la oportunidad de atacar a alguien más para conseguir ese bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo esa roca de ámbar, ¿no? Con el escarabajo. Y alguien más, no sé, puede mandar a matarme, le paga a alguien para que me mate y obtenga eso, ¿no? O me, digamos, me echa una bomba o algo así, ¿no? Con el fin de obtener esa cosita, ¿no? Entonces, ese es el tipo de problemas que, bueno, se estudia, ¿no? Con todo esto. Ahora, hay tres hipótesis muy importantes que no se toman en cuenta porque si no todos los cálculos llegarían a ser muy, este, muy complicados. La primera es esta. Un velo más grueso de incertidumbre apoya una mayor cooperación. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, Diego, este, imagina que hay otra persona, ¿no? Quien sea. Y esta persona es muy rica, tiene mucho dinero, tiene 100 pares de celulares, lo que sea, ¿no? Y tú, pues, eres una persona pobre y tienes la oportunidad, supongamos, tienes la oportunidad de atacarlo de cierta manera para robarles su iPhone, ¿no? Entonces, dime con qué, bueno, y te encuentras con muchos problemas económicos. Dime tú, ¿con qué probabilidad atacarías a esa persona? Del 0 a 1, 1, un número. 7. Punto 7, ¿no? De probabilidad. Ahora, supongamos que no sabes nada de la otra persona. Puede ser que esa otra persona sea igual de pobre que tú, pero tiene ese iPhone, ¿no? Que tú quieres. Entonces, no sabes si es una persona así que tiene todo y si le robas no le va a pasar nada, pero tampoco sabes si es una persona que si se lo quitas, ya, se va hasta abajo. Entonces, ¿a esa persona con cuánta probabilidad la atacarías? O sea, si no sé. Ajá, no sabes que es una persona rica, puede ser que esté en tu misma condición y si se lo robas, pues, le va a hacer mucho daño. 3.3. Exactamente. Entonces, cuando, mientras menos ustedes sepan de la otra persona, esta probabilidad va a ir cambiando. Entonces, esta hipótesis no se toma en cuenta porque esto, pues, haría las cosas más complicadas. La segunda es que el comportamiento está condicionado a la posesión. Obviamente, si tú ya tienes el iPhone, la probabilidad de que se lo robes otro a otra persona, pues, va a ser menor, ¿no? Entonces, eso tampoco se está tomando en cuenta. Y la otra hipótesis que no se toma en cuenta tiene que ver, es un poquito más específica, tiene que ver con los derechos de propiedad que van cambiando dependiendo de la existencia de propiedades privadas y todo eso. Pero eso no importa mucho en este problemita que vamos a ver adelante. Entonces, ¿cómo se va a modelar este problema? Cada persona va a tener una función de utilidad, va a ser la misma, y esta función de utilidad, su primera derivada va a ser mayor a cero, eso quiere decir que va a ser creciente. Ahorita, por facilidad, vamos a tomar la función u de x igual a x, la identidad. Y, bueno, ¿cómo va a ser? Al principio de cada periodo del juego, cada individuo decide si atacar o no al otro. Es una decisión que se está llevando al mismo tiempo. Ahora, si yo decido atacarte a ti, por ejemplo, yo te voy a atacar lanzándote una bomba. Esa bomba tiene un costo, ¿no? A ese costo le vamos a llamar C y va a ser obviamente mayor a cero, ¿no? Esa es el conjunto de decisiones. La I, que es la decisión de invertir en el mecanismo de agresión, y la N, no invertir en el mecanismo de agresión. Y, bueno, también es una hipótesis un poco importante. Una vez lanzada la bomba, esta no se puede desactivar, ¿no? En la vida real, si mandamos a matar a alguien, si podemos decirle a esa persona, sabes que ya no, igual ya no te devuelve tu dinero, pero sí ya no la mata, ¿no? En el juego no se puede hacer esto. Bien, ahora, cada persona va a ser poseedora o no de algo con cierta probabilidad. Esta medida es una medida de probabilidad, la vamos a llamar alfa, y sirve también como una medida de desigualdad. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona en México tenga un iPhone 11 va a ser muy diferente a la probabilidad de que una persona en Estados Unidos tenga un iPhone 11, ¿no? Entonces, esta medida alfa va a servir como una medida de desigualdad. Y, bueno, podemos empezar a hacer el análisis como si cada persona fuera una variable aleatoria Bernoulli, bla, bla. Entonces, bueno, este juego son dos jugadores. Por ejemplo, la probabilidad de que los dos sean poseedores, pues, obviamente, va a ser alfa al cuadrado y así sucesivamente con cada opción. Me lo salto porque lo vamos a ver ahorita bien claro. Entonces, vamos a hacer el juego. Van a ser dos personas, Pablo y, ¿qué le puse? Victoria. Ok, a cada uno se le va a entregar un sobre. Lo vamos a hacer ahorita, rápido. Entonces, necesito dos personas, las que sean. ¿Quién quiere ser Victoria? Sí, 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 sí. Bueno, ya Victoria y Pablo. ¿Quién es Pablo? Yo soy Pablo. Ok, Pablo. Ahí quédense, está bien. Entonces, para cada uno tengo cinco sobres, ¿ok? Bien, la probabilidad de que ustedes dentro de estos sobres va a haber un billete de 100 pesos real o puede ser que no haya nada. Ajá. Son cinco sobres, cada quien va a elegir uno y dos de ellos van a contener el billete, ¿no? No saben cuál sea de estos, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra alfa, ¿no? De punto cuatro, que es dos quintos, ¿no? Por eso dos sobres sí contienen el billete de cinco sobres. Entonces, el ataque va a costar punto dos. En este caso, bueno, haciéndolo equivalente con los 100 pesos serían 20 pesos, ¿no? Pero ahorita lo vamos a manejar todo con una escala cero uno. Bien. Y va a entrar otra probabilidad que es importante. Cuando los dos deciden atacarse, si uno tiene el objeto y el otro no, con una probabilidad beta, en este caso la tomé de punto siete, el que es poseedor sí se va a quedar con eso y con otra, y con probabilidad uno menos beta, el que no es poseedor, se va a quedar con eso. Ahorita lo vamos a ver bien más adelante. Y algo que es muy importante que ahí está subrayado, por regla, la cantidad máxima que se puede tener es uno. Entonces, por ejemplo, si yo ataco a la otra persona, los dos somos poseedores del iPhone 11, la otra persona, aunque yo lo haya atacado y él no, y yo le pueda quitar eso, no se va a poder, ¿no? Porque la cantidad máxima que se puede tener es uno. ¿Ok? Es una regla del juego. Bien. Entonces, muy bien. Victoria, quiero que elijas un sobre, el que sea. No lo abras, ¿eh? Solo elige. Y Pablo, otro sobre. Recuerden que hicimos la hipótesis de que la posesión, de que tu decisión de atacar o no, no está condicionada a la posesión. Por eso se les está entregando el sobre cerrado. Ellos no saben si adentro tiene el billete de 100 o no. Entonces, su decisión de atacar o no, no se va a ver condicionada porque no saben si lo tienen o no. ¿Ok? Entonces, ustedes van a decidir ahorita si atacar o no a su contrincante. Pero recuerden, si ustedes lo atacan, el ataque cuesta, ahorita tienen 0 en su bolsillo. Si ustedes se atacan, el ataque cuesta 20. Si ese sobre no tiene los 100, entonces, su dinero, me quedarían debiendo 20 pesos. Si ese sobre tiene los 100 y atacan, pues depende lo que tenga el otro. Ahorita vamos a ver qué pasa. Pero pues de ahí pueden sacar los 20, ¿no? Entonces, bueno, a la cuenta de tres, creo que levanten la mano si atacan al otro jugador y la dejen abajo si deciden no atacarlo. ¿Ok? Una, dos, tres. Bien. Entonces, Victoria decide atacar a Pablo, ¿no? ¿No? Entonces, todavía no abran su sobre. Ahí está Pablo, decide atacar o no, bueno, invertir en la agresión o no y no invertir. Y tenemos a Victoria, que igual decide invertir o no en la agresión. Es una decisión que se está tomando al mismo tiempo, por eso hay una nube. y la decisión es la misma, ¿no? Invertir o no en la agresión. Y aquí es cuando entra la probabilidad. Por ejemplo, si los dos deciden, ahorita, ¿en dónde estamos? Pablo decidió no atacar y Victoria decidió atacar. Entonces, estamos en este tercero, ¿no? El que está aquí arribita. Este, y los pavos van a depender, pues, de qué esté dentro de esos sobres, ¿no? Entonces, el primero es el azar que representa si Pablo o no es poseedor. ¿Puedes abrir tu sobrecito? Sí, Pablo, perdón. ¿Tienes o no? No tiene. Entonces, su decisión fue buena de no atacar, ¿no? Porque ya no me va a quedar a deber 20. Ahora, vamos a ver si la persona que decidió atacar, ahora, decidiste atacar a una persona que no tenía nada. Entonces, no te vas a poder llevar nada, ¿no? Vamos a ver, este es el otro azar, ¿no? El de Victoria. Vamos a ver si Victoria lo tiene o no. ¡Oh! Evidencia, bien. Entonces, Victoria sí tiene los 100. Muy bien. Entonces, ¿en dónde caemos? Estábamos en este, Pablo no tenía, entonces se va al punto 6 y se queda en la bolita que está aquí arriba y luego Victoria sí lo tiene, punto 4, ¿no? Estamos en el pago 0.8. ¿Por qué? Vamos a analizar ese pago. 0 es Pablo, tú como no atacaste, no me debes nada y como no tenías nada en el sobre, tu ganancia es 0, ¿no? Por eso hay un 0. Y punto 8, tú decides atacar, pero ella no tenía nada. Entonces, nada más me tienes que pagar la bomba que compraste, ¿no? Punto 8. Bien. Entonces, ¿nos da tiempo de analizar otro? Sí. Otros dos. Pásenme esos dos. Pero ella no tiene billetes. ¿Qué se lo quitaste? Sí, se lo quitaste. Lechudo de la gente. Otras dos personas. Acá. Acá. Uno. Allá uno y acá otro. Pero tú sea Victoria. Acá otro. Solo uno, solo uno. Ese, bueno. Ok, bien. ¿Quién es Pablo? Acá Pablo, ahora sí, para que no me confundan. Bien, Pablo. A las tres van a levantar su mano si deciden atacar y no si deciden no atacar, ¿ok? Una, dos, tres. Los dos atacan. Muy bien. Justo eso era lo que quería que pasara. Ahorita van a ver por qué. Bien, entonces Pablo decide atacar, bueno, invertir. Se va de ese lado. Victoria decide atacar también. Se va para allá también, ¿no? Entonces estamos en el extremo izquierdo. Entonces vamos a ver si lo tienen o no. Primero Pablo. ¿Tienen los 100 pesos? Amigos, está falchando. Muy bien. Entonces estamos... Estamos hasta allá, ¿no? Extremo izquierdo. Vamos a ver si Victoria o no los tiene. Victoria, ¿tienes los 100 pesos? Sí, sí, sí. Los dos tienen los 100 pesos. Muy bien. Estamos en el punto 4, punto 4. Exactamente. Estamos hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿ok? Entonces, los dos decidieron atacar, ¿no? Tienen los 100. Entonces los dos compraron su bomba. Punto 2, van a pagar. Pero, recuerden que había una regla, ¿no? No se puede tener... No, esa probabilidad beta solamente es cuando uno es poseedor y otro no es poseedor. Que es justo, solamente se va a usar en estos dos pagos que estoy circulando. Ahorita aplica la regla de un jugador no puede tener una riqueza mayor a uno. Ajá, ¿sí se acuerdan? Entonces, aunque los dos hayan atacado, ninguno se puede quedar con la cosa del otro porque su riqueza no puede ser mayor a uno, ¿ok? Bien, entonces solamente pagaron la bomba, ¿no? Muy bien, ok. ¿Qué hubiera pasado si Victoria no hubiera tenido los 100? Muy bien. Si Victoria no hubiera tenido los 100, se va para acá, ¿no? Y... Ah, no es cierto. No, pero atacan los dos. Ah, los dos atacan. Se va al punto 6 y luego baja al punto... No, sí, no, el punto 4. No, el punto 4 llegó al punto 6. Ajá, punto 4 y punto 6. Ajá, justo. Entonces tenemos ese pago, ¿no? Punto 5, punto 1. ¿Por qué? Ok, bueno, vamos a ver cómo es este cálculo. Entonces, ¿quién sí lo tenía? Yo. Tú sí lo tienes y los dos se atacan. Ajá, sí. Entonces, con probabilidad beta, que es punto 7, el poseedor se la queda. Entonces, con punto 7, tú te vas a quedar con tu 100, pero pagaste la bomba, ¿no? Sí. Que es punto 8. Sí. Entonces, sería punto 7 por punto 8 más... ¿Cuál es la probabilidad de que tú te quedes los 100? Punto 3. Punto 3. Sería punto 3 por punto 8, ¿no? Porque también pagaste por la bomba. Ajá. Entonces, ese punto 5 de ahí sale. ¿Ok? De ese cálculo. Ok. Bien. Entonces, así... Solo en esos dos es donde se toma en cuenta la beta. Pero está súper interesante esto porque... Bueno, aquí tenemos azares, ¿no? Y estos pagos pueden ir subiendo hasta llegar a este de aquí. Y si vemos, aquí tenemos un juego simétrico. Entonces, si ven, la beta solo afectó a esos dos, pero al final tenemos que es un juego simétrico. ¿Ok? Que está muy interesante. Haciendo los cálculos ya de la manera general, van a ir viendo que las betas se eliminan. Entonces, esas en sí nunca afectaron para nada. Lo único que afecta en este juego en sí es el alfa. Entonces, en un juego simétrico siempre va a haber un equilibrio de Nash. En este caso, ¿cuál es el equilibrio? Que los dos ataquen, ¿no? Pero fíjense que nuestra medida de desigualdad era .4. Es decir, que no es... Si algo fuera equitativo, la probabilidad sería .5, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vivo en un país donde mi desigualdad es de .4, o sea, que mi probabilidad de que yo tenga una riqueza es de .4, lo que yo voy a decidir, o el equilibrio va a estar donde los dos decidamos atacar. Sería interesante ver qué pasa cuando esa alfa es mayor a .5, ¿no? Que bueno, ahí vamos a ver que el equilibrio se va al otro de no atacar, no atacar, ¿no? Y bueno, la cruz gamma quedaría así. Ahí es muy simple porque es un juego simétrico y ese es el equilibrio de Nash, ¿no? De este juego. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Cómo, cómo? No, tampoco, porque que tienen por lo que siempre es un café de café. ¿Alguien tiene dudas? No. Muchas gracias.